Y tiene que ver con el cambio de valores en la República Dominicana y con la marginalidad, la inequidad y la falta de una política social clara dirigida a esos barrios, muchos, donde no les llega la educación, ni los recursos, ni las oportunidades. Primeramente, la corrupción administrativa, o sea, la corrupción del gobierno. Todos vemos cuál es el comportamiento y cuál es la actitud del Ministerio Público que tiene corruptos favoritos y que no persigue con eficacia y con oficiosidad a quienes cometen actos de corrupción. Y en cuanto a la delincuencia, las instituciones encargadas de combatirla son parte de ellas.